Disfruta en vivo tus noticias por tu dispositivo móvil, en donde y cuando quieras. Ingresa a nuestra página en YouTube, Guajira Channel. Suscríbete ya. Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Guajira Channel. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, junto al vicepresidente Germán Vargas Lleras, estuvieron en San Juan del Cesar, La Guajira, e hicieron la entrega oficial de 214 viviendas en la localidad Altos de la Prosperidad. Hoy aquí en San Juan del Cesar estamos haciendo realidad el sueño de 214 familias que como ustedes lo acaban de escuchar, algunos de los beneficiarios, nunca se habían soñado con tener una casa propia, una casa digna, una casa con 52 metros cuadrados, con su patio, tres alcobas, donde van a poder vivir dignamente. Familias que estaban pagando, ustedes los escucharon, 250, 300, 350 mil pesos de arriendo, que ya van a poder invertir esos recursos en mejorar la calidad de vida de sus familias, de sus hijos. Familias que con esa casa dan un paso importante hacia una vida más digna. Y eso es lo que he querido yo con mi gobierno, que todos los colombianos, sobre todo los más pobres, sobre todo los más vulnerables, tengan una oportunidad como tienen el resto de los colombianos de vivir dignamente. Este es un día muy importante para la Guajira, se firma este contrato, una inversión de 370 mil millones de pesos, se entregan unas viviendas que son un ejemplo en materia de vivienda de interés prioritario, de manera que qué satisfacción haber podido hoy estar acompañándonos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!